Leonardo Grisantis, quien actualmente es dirigente de la Fuerza del Pueblo, luego de pasar años y años al lado de Roberto Rodríguez Marchena y Danilo Medina, dice en su cuenta de Twitter de que en República Dominicana no se tuvo acceso a un radar y que al no tener acceso a dicho radar que está en el país no se pudo tener un pronóstico más certero sobre el huracán Fiona y su trayecto. Y él digamos que taggea a John Morales y la impresión que da es que la cita es de John Morales, el conocido experto en temas climáticos. Pero de inmediato el mismísimo John Morales sale en Twitter a pedirle a Leonardo Grisantis que aclare que esa cita no es de él. Lo que puede parecer a simple vista como una metida de pata de Leonardo Grisantis, aunque siendo justos, lo cual él no suele ser, por cierto. Pero haciendo uno lo que él no es como tal, entiéndase justo con los demás, hay que decir que quizás existe la posibilidad de que simplemente Leonardo Grisantis haya taggeado a John Morales y que el taggeo para muchos, incluyendo a John Morales, lo haga quedar como una cita. Y que él erróneamente sale a pedirle que explique o aclare que eso no es de él. Pero en todo caso, ¿saben qué? Eso no es lo importante. Lo importante aquí es que ese tuit de Leonardo Grisantis, oigan de qué manera, coloca ante la opinión pública un tema que sí es importante en verdad, un tema que el poderoso empresario Frank Rainieri, uno de los hombres más ricos de República Dominicana, tiene que aclarar. Yo soy un defensor de la propiedad privada. Yo soy un defensor del capitalismo. Por lo tanto, el cuestionamiento que sigue a continuación no tiene que ser visto como un ataque a Frank Rainieri, quien, por cierto, ya pasó la antorcha, ya está en su casa descansando, ya están sus hijos manejando su imperio. Y qué bueno que cree en el relevo, que confía en su progenie. Explíquenme y díganle a República Dominicana, díganos quién tiene la culpa de que el único artefacto tecnológico facultado para precisar tanto como sea técnicamente posible el paso de un fenómeno, tal cual lo es un huracán, es de propiedad privada. República Dominicana no tiene radares. No los tiene. El único radar está en Punta Cana. Y como dije que no tenemos radares, se entiende entonces que ese radar es de propiedad privada. Y como está en Punta Cana, y la familia Rainieri, fruto de una visión a largo plazo, fruto de asumir un riesgo, fruto del trabajo, etcétera, etcétera, logró hacerse con Punta Cana. No hay un apellido más determinante y poderoso, al menos no visiblemente, en Punta Cana, que no sea la familia Rainieri, familia Rainieri. Frank Rainieri es el patriarca, digamos, que como dije, ya está descansando en su casa y qué bueno. Y dejo que los hijos sean quienes se encarguen de eso. Pero no es concebible que el único radar que se tenga en República Dominicana sea de propiedad privada, que esté en Punta Cana y que sea del clan Rainieri. Esto último, ellos tienen que salir a precisarlo. Es la información que tengo. Aquí, óigame algo, no hay nada de malo en que la familia Rainieri tenga un radar. Pero si tenían el radar, si el radar era o es de ellos, el, digamos, el gobierno no les pidió acceso. Y si el gobierno les pidió acceso al radar, ustedes se lo negaron. Y si el gobierno no les pidió acceso al radar, no podían ustedes tomar la iniciativa y comunicarle al gobierno lo que venía. Todas estas preguntas son plausibles porque únicamente a través de ese radar se podía determinar lo que en verdad iba a pasar en el este. Y todas estas preguntas tienen sentido a raíz de algo que yo sé y que lo voy a decir ahora. Los dueños de hoteles en el este del país, señores, estaban tomando medidas más allá de lo normal en torno al huracán. Me explico, en donde supuestamente había que colocar solamente cinta, porque lo que venía era una brisita, ellos estaban colocando madera. O sea, una sobreprotección. Entiéndase que por lo menos los dueños de hoteles, oigan bien, los dueños de hoteles sí sabían lo que venía. Ahora, a pesar de que gran parte del gobierno se enfrascó en una narrativa propia de la que hizo en el año 1998 la defensa civil, cuando dijo que el huracán George no iba a pasar de lleno por República Dominicana, y lo que pasó fue justamente lo contrario. En este caso, pasó algo similar. Y aquí el elemento clave es la existencia de un radar que está en manos del sector privado. Yo no critico eso. Aquí hace tiempo que el gobierno debió tomar la iniciativa de tener sus propios radares. Pero, si la familia Reynieri tenía o tiene un radar, yo imagino, o me parece a mí, que lo prudente era que existiese una comunicación entre esa familia muy poderosa y el gobierno. Ahora, si el gobierno no tomó la iniciativa, bueno, pues la crítica recae mucho más sobre el gobierno. Bueno, porque, en última instancia, la familia Reynieri, empresarios al fin, solo están obligados a defender y proteger sus intereses. El gobierno es el que se encarga de la protección de lo público, no de lo colectivo. Pero, esa familia, obviamente, siempre respetando las leyes, solo están obligadas a defender sus intereses, sus bienes. Entiéndase que, al final del día, no los podemos, digamos, reprochar por no poner ese radar al servicio de las autoridades. Aunque usted diga que, quizás, a nivel ético sí procede, pero, bueno, es su radar. Al gobierno le corresponde comprar y tener en operación sus propios radares. Por ahí anda un ingeniero dominicano, santiaguero, que ha propuesto un proyecto de radares para el país, y lo único que le falta son 95 mil dólares para terminar eso. 95 mil dolaritos para que República Dominicana tenga varios radares más allá del que está en Punta Cana. Del único radar que tenemos que es de una familia. Un grupo empresarial que es el más poderoso, al menos de Punta Cana. Punta Cana, hay otros grupos que ya están en Capcana, en Bávaro, etc. Pero, en Punta Cana, la familia más poderosa y determinante es la familia Rainieri. Ese tuit de Leonardo Grisanti, al referirse a ese radar, destapa, sin él pretenderlo, una caja de Pandoras. No es posible que en un país que se respete, en un país en donde el gobierno pregone a los cuatro vientos que está trabajando para proteger a los ciudadanos que habitan en ese país, exista un solo radar. Ya en sí, que existiese un solo radar del gobierno es cuestionable. Pero, mucho más cuestionable de cara a ese gobierno, no tanto a la familia, que ese radar esté en manos de un clan de la oligarquía dominicana. Eso es una crítica que nosotros como sociedad tenemos que hacerle al gobierno. Y que no queremos escuchar al presidente diciendo que eso fue culpa de las pasadas autoridades. Tenemos que ahora hacer conciencia sobre eso. Necesitamos radares, pero que estén en manos del Estado, para que tengan acceso directamente, entre otras cosas, a una información vital, como se convierte el trayecto de un huracán o de una tormenta en época de temporada ciclónica.